hola que tal mi gente por aquí cheneco trayéndote otra reacción más señores me recomendaron este vídeo del canal francs así que vayan a seguir ese canal que le hace mucho contenido de perú señores saludo para la chica que me recomendó este vídeo que se llama asil de guaman así que saludo para ti el vídeo se llama nos infiltramos en la rinconada de puno señores vamos a ver de qué se trata el vídeo así que recuerda por favor suscribirte deja tu like y también te pido que me sigas en mi cuenta de instagram y facebook que voy a estar subiendo contenido a facebook diferentes señores así que ya tu chave así que vamos allá y bien luego de un viaje de tres horas aproximadamente acabamos de llegar a la ciudad más alta de todo el planeta acabamos de llegar a la rinconada amigos y nada más al pizar suelo de su lugar ya sentimos un frío muy fuerte más fuerte que el frío de la ciudad de juliaca en puno ya que estamos a más de 5000 metros sobre el nivel del mar la verdad que venir aquí es algo intimidante porque me comentan que es una zona de las más peligrosas que hay a nivel de todo el perú miren nada más al llegar vemos ahí una cantina otra cantina por acá y miren la cantidad de basura que encontramos en esta parte guau bárbaro guau si eso parecía sangre pero realmente señor o sea qué pasó ahí guau estando nada más he caminado un poco me siento muy agotado porque está estamos a 5000 metros esta parte vendría a ser como la plaza central y como pueden ver hay varios uniformados la gran mayoría de ellos son mineros se dice que vivir a más de 5000 metros no es apto para los humanos pero ustedes se pueden dar cuenta aquí que hay personas que están trabajando y viven aquí no porque quieran sino por la necesidad varios negocios de compra de oro no y también que me imagino que ya han crecido ahí y ya para ello es normal o sea ellos no sienten eso que debe de sentir uno estando ahí por la altura no por aquí ya que estamos ante una zona minera y el principal mineral que se extrae de la rinconada es el oro bien más y más negocios de compra de oro por ahí a ver les comento en esta parte de la rinconada el único servicio básico que tienen es la electricidad no cuentan con agua potable ni con desagüe guau esos son rocas como que tipo tipo carbón no no recuerdo bien cómo le llaman esa roca pero guau bárbaro cuánta basura guau qué hermoso señores se ve eso fíjense esa montaña de nieve qué lindo de verdad nunca había visto esto miren casas de calamina guau aquí las casas si son precarias no hay pista mira esta casa de aquí hecha de piedra cómo sentirán el frío dentro de las casas de calamina el frío aquí es inmenso la verdad una gran problemática en la rinconada es la prostitución ya que se estima que más de mil mujeres entre peruanas y bolivianas menores de edad son víctimas de la trata de personas es por eso que nos infiltramos en una de las calles más caóticas de esta ciudad ahora mismo estamos entrando a una zona llena de cantinas y hay muchos mineros que están tomando estas horas del día y hay una una cantina acá hay otra se escucha full este la bulla detrás me imagino que él en la edición arregló eso pero se le ve que así una bulla y grandísima señores a ver nos vamos a tomar un poquito de esta cantina aquí un poquito nada más lo que podemos ver enfrente allá es un burdel cruzando esa puerta ploma es un burdel amigos un club para adultos se escucha la música fuerte las luces rojas adentro nos vamos a asomar al burdel ya amigos hay atención hay atención atención hay a qué hora atiende 11 de la noche muy tarde más temprano 6 de la tarde acá están las chicas ya ay mi madre es valiente este brother de hacer eso de meterse así con una cámara hay gente de una vez que te da ya ustedes saben lo sacan de ahí pero con miles de hoyo encima a partir de qué hora están las chicas 7 ya miren por acá tenemos este desvío que nos lleva hacia la zona minera así es que vamos hacia allá enfrente y acá es peligroso si peligroso para no meterme donde es peligroso para no meterme donde pueden chorearme noche normalmente ahorita puedo andar normal pero en noche si te atracan si ya 4 de la tarde está oscuro ya 4 de este 4 de la tarde ya pasa tu trabajas acá si 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 ya estoy subiendo ya de mi mini ya he trabajado tu que en qué empresa trabajas o así este al distante al distante al distante en cierta parte nosotros vamos a avanzar no? en cierta parte no más hasta el lunar también pueden bajar del lunar también ahí están encontrando oro? abajo ah ahorita o no ha bajado bastante ha bajado bastante no ya no es como antes ha bajado bastante no? si ha bajado bastante no es como me sabe de qué hora a qué hora estás trabajando ahorita? a 5 horas 4 horas o así ni más depende 5 4 horas? ahora he bajado solo para chequear cómo está la mina después de eso más tarde de las 12 o a las 12 3 de la tarde ya me su mmm ahora ahora no me espero estábamos conversando con un minero que salía de su trabajo y chequeen el paisaje que vemos acá mejor dicho este panorama lleno lleno de basura es increíble miren cómo vive la gente acá tiene ahí a su costado no más en su puerta mucha basura la contaminación es inmensa aquí enfrente también hay casas es sorprendente lo que estamos encontrando en esta parte de la rinconada wow ahí está entrando a trabajar también con dirección hacia allá al fondo se encuentra la mina y el hombre está entrando a trabajar recién pareciera que todas esas casas están a punto de desmoronarse todas son hechas de calamina me imagino que adentro miño buena tarde cómo ha pasado el día cómo están madre bella hermosa aquí estoy grabando videos te amo mucho mami linda dime la papi que lo llamo más tarde oíste porque ayer le reventé el teléfono 500 mil veces con al y todo y nunca me cogió la llamada pero deben tener un forro especial no para para combatir el frío ahora ya enfrente vemos a las payaqueras y algunos policías wow miren todo este panorama venimos nosotros desde allá al fondo y chequen esto es como un hoyo gigante allá enfrente está el nevado wow el suelo está un tanto grisáceo es increíble lo que estamos viendo aquí es realmente sorprendente ¿trabajamos seguiendo sus libros? ¿buscan mineral? sí también pero acá han encontrado las señoras que están trabajando ahí son las payaqueras las payaqueras son las que no trabajan así dentro de la mina sino a los alrededores buscando algún mineral a veces se encuentran a veces no pero su trabajo es rebuscar entre las sobras y a ver luego de tanto pensar qué triste de verdad porque como ella misma dijo lo hacen por sus familias y me imagino que duran horas y horas y algunas veces no encuentran nada porque si es la sobra me imagino que esos mineros revisan todo bien por decirlo así qué fuerte debe de ser para una mujer ya mayor estar ahí sacando piedra ay no 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 de verdad qué pena ahora vamos a adentrarnos a lo más profundo aunque no sabemos si está permitido y ese es el ingreso por donde pues pasan los mineros para llegar a su centro de labores y como les mencioné aquí en la rinconada no hay agua potable el agua que tienen proviene desde lo más alto del nevado ya que el nevado es el que abastece de agua a toda la ciudad y lo hace mediante estas tuberías que ven acá todo esto en su interior tiene agua y se sabe que esa agua que llega a la ciudad no es agua tratada al contrario es agua contaminada bárbaro pero eso está súper interesante la manera en que hoy 2023 eh tengan eso así con esa por llamarlo así tecnología que hace que pase el agua por esos cables no increíble o por esos tubos porque son tubos wow estoy sorprendido de verdad ya que tiene un alto porcentaje de mercurio y es eso lo que consumen la gente que vive aquí estos son los tubos que llevan agua en su interior y esto va directo a la ciudad por allá se imaginan lo largo que es ya que esta tubería tiene que llegar hacia lo más alto del nevado para que esa agua se traslade hacia la ciudad que se encuentra allá al fondo y aquí el nevado ya se ve más imponente y yo me pregunto si aquí ya estamos a más de 5000 metros sobre el nivel del mar a cuánto de altitud estará ese nevado debe estar a más de 6000 creo yo la verdad no sé a dónde me he metido pero ya hay personas que no aguantarían pero para nada estar a esa altura a la que está este chico me imagino que de una vez se desmayarían le empezaría a salir sangre por la nariz un montón de cosas señores que le da a personas que no pueden aguantar esa altura de esa manera no ya bueno estamos aquí así es que hay que tratar de indagar lo más que podamos wow miren eso son dos socavones ahí dos socavones allá enfrente está el nevado para que se ubique y no hay nadie al parecer eh no hay nadie vamos a acercarnos un poco más hacia allá abajo hay una caída tremenda tremenda sí que es grande este cerro eh me pregunto por qué no hay nadie aquí lo que si vemos es pues bastante bastante basura al parecer esto está abandonado a ver vamos adentrarnos un poquito más hola wow esto me parece esto se parece a un juego de zombie que se llamaba dance gone y se ve tal cual en el juego señores es como verlo en la vida real le voy a poner un poquito de las imágenes del juego para que ustedes vean pero es increíble el parecido no sé cuántos años tenga de antigüedad este socavón pero claramente ya ha sido explotado ahora acá hay unas especies de casetas como pueden ver allá hay más este de aquí es otro socavón vamos a acercarnos un poco más para ver qué es lo que encontramos hey miren esto esto evidencia el nivel de frío que hay acá no recuerdo muy bien el nombre de esto a ver parece un colmillo por aquí hay una tubería cables que conectan a esta zona ahí está la entrada hasta aquí nada más se puede ingresar todo esto pertenece a la mina la rinconada la verdad que sí eh está trancado todo esto obviamente no se puede ingresar lo que veo ahí es un carro adentro quizás no es tan antiguo este socavón no sé cuánto tiempo tenga tenemos que caminar por esta parte peligrosa este es el camino y las casas están prácticamente flotando aquí o sea yo no sé qué tan seguros sean estas maderas pero bueno esto es lo que sostiene la casa vamos a bajar poco a poco y a donde vayamos siempre encontramos mucha basura por ahí un casco de mineros también según la información que manejo hay alrededor de 17 mil habitantes y verán resulta que la gran mayoría de las personas que vive aquí lo hacen netamente por trabajo es por eso que cuando es año nuevo o navidad este lugar está completamente vacío ya que las personas prefieren ir a visitar a sus familias y dejar este lugar que en sí es solamente su centro de labores y bueno la principal fuente de ingresos aquí en la rinconada es la minería claramente porque esta es una zona minera que ya tiene ya más de 40 años y me comentan que esto comenzó con un grupo de mineros que vino a explotar de manera artesanal el cerro nevado es por eso que desde ese entonces que encontraron oro fueron viniendo más y más personas hasta convertirse en una ciudad como la que vemos hoy en día miren cómo están las casas al borde interesante información señores y a pesar de que de ahí sacan oro me imagino que estas personas no se vuelven millonarias sin embargo lo que les compran el oro me imagino que si tienen muchísimo dinero porque lo engañan me imagino eso y yo analizando lo sabe pero pero si usted tiene una información extra sobre este vídeo o si usted vive aquí en este lugar de Puno déjeme ahí una información que yo no sepa para yo aprender así que ya tu chave de caerse y parece que aquí hay algo hay un socavón vamos a ver y si efectivamente hay un socavón miren están la gente trabajando y ustedes se preguntarán por qué toda esta pista está mojada y es porque todo esto son los desechos de las casas este es prácticamente el desagüe al descubierto wow miren esto cuánto hielo hay aquí super congelado todo como les dije en un principio estamos a más de 5000 metros sobre nivel del mar esto es como una congeladora y a ver ahí les va un dato interesante y es que los mineros trabajan mediante el sistema de pago del cachorreo así como oyen así se llama el cachorreo que en sí no es un sistema de pago sino es como jugar a la lotería y verán les explico resulta que esto consiste en que los mineros tienen que trabajar para sus empleadores 31 días un mes y todo lo que recolecten durante ese mes va a ir directo para los empleadores para la empresa minera terminado el mes los empleadores le dan un día entero a los trabajadores a los mineros para que ese día ellos trabajen para sí mismos o sea si es que en ese único día ellos extraen una gran pepa de oro pues se lo van a quedar los mismos mineros porque ese es el trato y caso contrario si es que en ese día que les dan no encuentran nada pues habrán trabajado gratis todo el mes bárbaro pero ustedes escucharon eso señores imagínate que tú te mates y encuentres una buena cantidad de oro pero al otro día te toca a ti buscar el tuyo y tú no encuentres nada qué fuerte señores de verdad no lo veo justo de verdad que no yo creo que de verdad eso está súper mal si yo recolecto el oro debería ser mío ahora vamos a ponerlo de esta manera ok se lo entrego a la empresa el oro pero cóntrale que me den la mitad ellos que se queden con la mitad yo me quedo con la mitad de verdad señores que para mí para mí eso está súper mal pero bueno así es la vida es increíble el cerro de basura que estamos viendo acá es una cantidad enorme de desechos allá enfrente está una pequeña laguna aquí otra y claramente esta laguna está contaminada por los trabajos mineros a día de hoy encontrar una laguna en buen estado en esta parte de la rinconada es un trabajo casi imposible y poco a poco se va acabando el mineral tan preciado que buscan el oro es lo que se extrae en su pequeña y cantidad y lo que pueda haber pues no hay en gran cantidad en que podemos decir a veces hay a veces no hay ahorita cómo está el negocio ahorita la chamba esté un poquito bajo digamos a comparación de años atrás había pues siquiera mineralito rentaba bien pero ahora está bajo ¿Ha encontrado buena cantidad de oro? Usted que está viviendo acá que es lo bueno y lo malo de vivir en la rinconada acá más que todo el frío es lo que un poquito más a nosotros nos hace el frío, bastante demasiado, demasiado ¿se ha enfermado usted por el frío? no, casi no, ¿para qué lo va a hacer? ¿algunos compañeros? sí, 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 neumonía, aparte es la gripe más que todo mucha gripe, ¿no? mucha gripe, frío, sí es que también depende de cada uno tenemos que tratar de cuidarnos, vestirnos bien, abrigarnos increíble, señores, de verdad y es así como día a día estos hombres trabajan con la esperanza de que en algún momento su suerte cambie y encuentren esa pepa de oro que les transforme la vida mientras tanto la tierra seguirá siendo depredada y el agua contaminada hasta que ya no pueda más bueno señores, interesante video en primer lugar con estos videos uno aprende muchísimo de toda la variedad que existe en Perú de estos pueblos, Puno y la forma en la que estas personas trabajan y viven ahí vimos una cantidad enorme de basura este, el agua súper contaminada eso me imagino que le hace muchísimo daño a estas personas es muy lamentable pero también sé que ya están acostumbrados a esto ¿saben? con respecto a lo que dije hace rato de lo que contó el chico del oro de cómo ellos, de cómo ellos se ganan el dinero de verdad que vuelvo y repito para mí eso es de que yo trabajo te doy el oro y tú mañana ve y busca y se encontrate lo hiciste y si no te embromate como dicen en mi país no lo veo justo eso pero ellos tendrán sus razones tendrán su manera de trabajar pero como quiera me da muchísima pena me dio pena la señora que la vi ahí escarbando en las rocas en las piedras para poder encontrar varios minerales y poder ayudar a su familia me da pena también del frío que sienten me imagino que es todavía más terrible cuando es de noche de verdad señores que esto es una locura a pesar de todo es un video muy interesante señor así que recuerden apoyar el canal de Franz recuerden por favor apoyar este canal dejando su like, suscribiéndote pídeme cualquier tipo de reacción y con gusto la voy a hacer te voy a pedir también que dejes tu comentario por favor para que apoyes el canal suscríbete que es muy importante y también te voy a pedir que me sigas en mi cuenta de Facebook que voy a estar haciendo contenido diferente para Facebook y también en mi cuenta de Instagram y TikTok que lo voy a empezar a usar también así que ya tu chave esto es Cheneco Show 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 Cheneco Show